La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, gracias por la invitación. Evidentemente, dijiste una cifra que me acaba de sorprender porque esa es la cifra de lo que se ha dejado de vender localmente. Si a eso le sumamos 86 millones más o menos de dólares de exportaciones, esa es más o menos la cifra que le ha costado ahorita al sector productivo ecuatoriano, el paro nacional. También al sector turístico, bueno, hay muchas afectaciones tras este paro, pero ¿cómo afecta, cómo cree usted que va a afectar para, por ejemplo, todo lo que está sucediendo y esas cifras que acabamos de mencionar al empleo, a la gente común, al día a día? Esa es una gran pregunta, Gisela. Yo te hice el cálculo justamente para el sector florícola. Cada día que dejamos de exportar son tres mil salarios que se van a dejar de pagar de una u otra manera. Porque esa plata no es que existe de la nada. Esa plata se genera por trabajo, por esfuerzo, por exportaciones, ventas y cobrando esa plata finalmente. Al no generar esa exportación, básicamente estamos afectando solamente en el sector de flores tres mil salarios diarios. Eso es un montón de dinero que no va eventualmente a llegar a consumos como, por ejemplo, en mercados, a víveres, a insumos, a lo que necesita la gente para vivir. Ese es el efecto de una, de un paro, que yo te digo nuevamente, no le pusiera la palabra paro, porque paro significa que un grupo de personas van y hacen una manifestación pacífica, demandando ciertas cosas. En este caso no es así. En este caso estamos en una zona de vandalismo, de terrorismo, de acciones totalmente no concebidas en la constitución ecuatoriana. ¿Puede haber una comparación con lo que vivimos en el dos mil diecinueve en cuanto a las cifras que llevamos hasta ahora? Yo creo que diariamente sí. En términos monetarios no. Estamos hablando de que en el dos mil diecinueve se calculó más o menos entre ochocientos veinte mil millones de dólares todas las pérdidas, porque también los daños materiales fueron mucho más fuertes. En esta ocasión no ha habido tanto daño material y te diría que más bien eso ha sido algo limitado, pero sí hay daño material, pero sobre todo ahorita es esta esta inmovilidad total del Ecuador de no poder salir. Yo creo que yo creo que el movimiento indígena en sí yo creo que hay que separarle en dos, las cabezas que básicamente están buscando este caos, no entiendo para qué, nadie entiende el para qué el caos, o sea, con el caos no se llega al diálogo. Y por otro lado, pues un indigenado que sí, que tenemos que entender que el Ecuador todavía está en deuda de poder tener no solamente con el indigenado, sino en general una transformación real, una transformación real de poder justamente generar estas oportunidades no solamente de empleo, sino también de educación, de capacidad y de oportunidades de inversión, sea grande o sea pequeño. Entonces, yo creo que estamos hablando de dos lenguajes distintos. Veo al gobierno dispuesto a dialogar, lo cual es bueno. Nosotros como sector empresarial también lo estamos. Nos hemos propuesto, sí, ser parte colaborativa, no solamente del gobierno, sino también del sector indigenado, en entender que tenemos que tener sí o sí lazos de entendimiento. Nosotros sí promovemos. Hay un proceso democrático que hay que seguir en el país. Lastimosamente, el sector indígena no lo está haciendo, pero sí es importante entender que para poder hacer democracia se necesita utilizar las herramientas que están en democracia. Pero también hay un sector, obviamente hemos venido de una crisis, de una convulsión social, de una convulsión económica por el hecho de la pandemia, incluso afectados ya con la guerra que tiene Rusia también. Todo esto nos ha afectado muchísimo como país. La pandemia, la economía que teníamos, el paro del 2019, todavía nos estábamos levantando de aquello. ¿Cómo esto afecta a lo que se viene después? Es decir, empezamos como a sacar la cabeza del agua y de repente nos vuelven a hundir. ¿Qué esperamos para lo que se viene después? Hay una forma muy sencilla de explicar esto, creo, Giselle. Y es que si mañana, hoy día, vamos nosotros a la tienda de la esquina, o al supermercado o al mercado popular, el que esté más cerca de la casa de uno, va a haber uno que hay muy poco producto, por un lado, y por otro lado, muy caro. Entonces, ese efecto, ese efecto tan sencillo de tener escasez de producto y caro, significa que nosotros, consumidores, si teníamos un dólar para gastar en lo que normalmente gastábamos, así haya estado caro, perceptivamente hablando, hoy día, por efecto del paro, nos va a alcanzar para menos. Si mañana el gobierno fija un precio, fija el precio del pan, pues perfecto. El pan va a costar lo que sea que cueste, pero algo más va a seguir subiendo de precio. ¿Por qué? Porque la economía no se puede fijar precios. Ese sueño de que los precios se fijan es absurdo. Este momento en el mundo, por efecto de la guerra, hay escasez de uria, hay escasez de nitratos, hay escasez de ácidos. Esos son bases importantes de la agricultura a todo nivel, a nivel mundial, a toda la agricultura. Si es que eso está escaso, eso presiona sobre los precios de producir cualquier bien agrícola, ¿sí? A esto le sumamos una demanda más alta a nivel mundial sobre todos los consumos. Entonces, es el mismo principio que el de la tienda. Si hay menos productos y hay más demanda, el precio va a subir. Eso es obvio. ¿El gobierno qué puede hacer al respecto? Puede hacer algunas cosas, pero te diría, lo que está pidiendo la Conalle no es por ese lado. Es imposible hacerlo por ese lado, porque por ese lado vamos a tener que generar más subsidios, pero ese subsidio hay que pagarlo eventualmente. Y no es tan fácil como decir los ricos pagan, porque por los ricos tener que pagar los últimos 15 años, los pagamos todos, exactamente. Esto no se hace así, se hace con competencia. El Ecuador tiene que ser más competitivo. La palabra competencia y competitividad es la misma. Y cuando nosotros hablamos de eso, mi querida Giselle, no estamos hablando de una filosofía, estamos hablando de una realidad. Si el Ecuador quiere salir adelante, tiene que aprender o meterse a competir en serio. Sí, pero es difícil lograrlo cuando este tipo de cosas se vienen de manera reiterativa en el país, ¿no? Es difícil salir adelante. ¿A quién podría beneficiarle este tipo de paralización? ¿Hay algún sector que se beneficie de esto? Comencemos por el lado politiquero del Ecuador, ¿no? Ese es el lado que más se beneficia, ¿no? Porque comenzamos a tener ahora una Asamblea Nacional que quiere bajarse lo que se le ocurra, ¿no? Es decir, cree que ahora tiene una omnipotencia sobre hacer cualquier cosa en este país. Y eso está equivocado. La Asamblea Nacional realmente en una democracia debería ser el espacio donde un Pachacuti, que representa en teoría al sector indigenado, que una izquierda democrática que representa en teoría a un sector, en teoría, ¿no?, laboral. Yo sé que deberíamos estar discutiendo temas de qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer para ser competitivos, para darle justamente lo que cada ecuatoriano busca y ha buscado los últimos 30 años en este país, que se llama oportunidad. Y aquí seguimos con las oportunidades para los políticos, ¿sí?, de salir y decir todas las maravillas que van a ofrecer. También los líderes sindicales, los líderes que también salen a ofrecer. Vean, señores, dejemos de ofrecer tanta cosa y pongámonos a trabajar. El diálogo es importante, pero para asentar bases de hacer algo objetivo, algo práctico, no seguir todavía dialogando, ¿sí?, bajo amenazas, por un lado. Por otro lado, exigiendo una asamblea que exige cosas que ni siquiera le compete, ¿sí? Es decir, por favor, Gisela, el mensaje del sector empresarial es claro y no es al gobierno, no es a los indigenados, es al país entero. El país necesita trabajar, necesita asentar las aguas, necesita entender que si seguimos en la línea de la politiquería, solo estamos abriendo el espacio para que entre la informalidad, el narcotráfico, más inseguridad en este país, cuando lo que tenemos que hacer es producir, competir, exportar y tener mejores oportunidades para nosotros, nuestros hijos, nietos y demás. Con eso me quedo, Alejandro. Muchísimas gracias. Un gusto, Gisela. Buenas tardes. Igual para usted, Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.